Argentina no se olvida de esas cosas, no se olvida, gracias a Dios. Bueno, muy bien, les puedo mostrar algo, porque este ataque de Gabriela Cerruti a la prensa y del propio presidente, no es nuevo, lo sufrió Johnny Viale, un retweet del propio presidente, después lo vamos a hablar con Johnny, no es la primera vez, no es la primera vez. Y cuando Máximo Kirchner disparó en Corrientes, hubo un disparo en Corrientes a un diputado, Máximo Kirchner, por ejemplo, decía esto. Lo que pasó anoche en la provincia de Corrientes, en un escenario como este, un compañero diputado provincial del partido justicialista que había ido a militar y apoyar a otro compañero que estaba disputando la intendencia mientras se realizaba el acto, recibió un tiro en su cuerpo. Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan siempre sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera, porque aparte saben, no es nuevo. Odio, vio que se llenan la boca de la palabra odio, y ellos son el amor. Vamos, por favor. Cristina Kirchner, por ejemplo, en su momento, habló de esto de que los argentinos se merecen mejores medios. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. ¡Están nerviosos, Cristina! Hace tiempo que están nerviosos, y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y ya estamos acostumbrados. Pero la verdad, que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad. Los que ponen nerviosos y mal a los argentinos son ustedes del gobierno, con las barbaridades que hacen todos los santos días. Ponen mal y nerviosos con el manejo de la economía, con el 50% de inflación. Y este año parece que vamos para más de 60, piso 60, altísima inflación. Con la pobreza, con la indigencia, qué sé yo, con tantas cosas. Mario Isi, ¿lo recuerda Mario Isi? Que acaba de acompañar otro comunista. Se hicieron todos comunistas, volvieron todos maoístas desde China. Mario Isi decía esto. Por favor a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión eran todas pálidas. Nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad en el pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda. Porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Bueno, y hoy la señora Gabriela Cerruti atacando también al periodismo y tratando de enseñarle la forma de hacer periodismo, ¿no? Dios mío, justamente ella. Pensar que ayer los medios hegemónicos K, los medios o los periodistas K, en los medios de comunicación afines al gobierno, hablaban de lo maravilloso que fue la gira en Rusia y en China, con estas dos potencias del mundo. Claro, en lo económico, sí, claro, por supuesto. Ahora, son terribles dictaduras, opresoras, asesinas, violadoras de los derechos humanos. Y el presidente, diciéndole a Xi Jinping, me encanta todo lo que hizo China desde el comienzo de la revolución hasta acá, la hambruna, las matanzas. Le encanta eso. Y seguramente le debe encantar la censura que hace el Partido Comunista Chino sobre los periodistas, ¿no? Qué bárbaro. Yo pensé, lo pintaban ayer como una gira trascendental. Yo pensé que los medios K eran argentinos. Mire usted, y no, ¿sabe qué? Parecían medios rusos o chinos, queriendo que la Argentina sea el patio trasero de Putin y Xi Jinping. Bueno, me voy a Cristian Martin. Cristian, ¿qué tal, cómo va?